¡Hola mis bellas! Un saludo a todas mis chicas del Team Roxy Bella Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella Y bueno chicas, en realidad me estaba preparando para vestirme Pero yo sé que uno de los pasos que más se nos dificultan Es el momento de aplicarnos las pestañas postizas Y es que en realidad me gustaría que estuviese un producto mágico Que nada más haces chaca chaca y listo Ya no tienes nada de qué preocuparte Así que buscando en las redes sociales Hubo un producto que me llamó mucho la atención Y es este que está aquí Porque según que promete que te vas a poner tus pestañas postizas Súper fácil y sencillo Nada más chaca 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 y listo Y es que en realidad nuestro maquillaje como que no se ve tan completo O tan despompanante como cuando utilizamos unas pestañas postizas Así que dije por qué no compartirle con mis chicas Ya que voy a probar por primera vez este producto A ver si en realidad funciona Y es que será algo mágico si en realidad esto te deja las pestañas de ensueño Ok chicas, aquí ya tengo el producto Y así es como vienen Este lo compré en Amazon Y parece una grapadora en realidad Trae también un papelito adentro Y vamos a ver cuáles son las instrucciones Y aquí te explica cómo debes de utilizarlo Creo que ya dañé un par de pestañas Pero bueno, lo que puedo observar es que aquí en la parte inferior A esto le das vueltica Y esto según debería de sacar alguna pestaña Ya vamos a ver No sé si puedan observar Ok, allí creo que pueden observar que está saliendo como que la puntita de una pestañita Así que le voy a poner un poquitito de pegamento Vamos a esperar alrededor de 10 a 30 segundos Para colocarla en nuestro ojo Y ver qué tan fácil se hace la aplicación Ok chicas, ya está listo para aplicarse Así que... Vamos a ver Ay, ahí está la primera pestañita No sé si la pueden ver Voy a volver a aplicar otra Lo único que sí le puedo decir es que Creo que te vas a tardar más de lo normal Porque tienes que esperar que cada pestañita esté lista para colocarse Y no sé si esta sea una opción para ustedes Ahora sí, tengo la segunda pestañita lista para colocar Y aquí voy de nuevo Ay, esto sí se me ha dificultado colocarla Ok, ahí está ya la segunda pestañita Y sí creo que se puede ver mucho más con volumen de este lado Así que aquí voy con la segunda Tienes como que darle vueltica para que ellas vayan rodando y saliendo Ya esta está lista Y lo que no puedo descifrar es cómo dejarla allí Ay, chicas Ok, ahí está la otra pegada Vamos a sacar la próxima Ok Y la última pestañita que me quedó en realidad muy arriba Ay, con las manos fue mucho más fácil Ok, mis bellas Este sería el resultado final La verdad no se sienten para nada Pero sí tardé un poco en aplicármelo Voy a hacer lo mismo del otro lado Utilizando unas pestañas muy similares Pero con banda corrida Significan que es una sola pestañita Y no que te las tienes que poner una por una Y tienen la misma característica que las dos tienen su banda transparente O sea que no se ve donde te las colocas Como yo normalmente lo realizo Es pegar primero el centro Luego la parte externa Y de último la parte interna Y así es como se verían mis pestañitas postizas Mis bellas, como en cada uno de mis videos Les voy a dar mi opinión totalmente honesta Y siento que este aparatito en realidad Para mí no funciona No vale la pena Por muchas razones Primero porque cada pestañita las tienes que reemplazar Y cuestan prácticamente casi lo mismo que las que son corridas O sea que cuando se te acabe esto Tienes que volver a comprar las pestañas individuales Y ponerlas aquí adentro Número dos Porque la tarea te la hace un poco fácil Pero no tanto como aplicártelas con una pinza Que pienso que es mucho más rápido Tienes más visibilidad Porque esta para tú sí es bastante grande Y quizás no estás viendo muy bien Donde las estás colocando No sé por qué número voy Creo que número cuatro Y es que tardas mucho aplicándotelas Porque tienes que esperar Que cada pestañita individual Las tienes que ir colocando Y quizás unas te queden un poco más arriba Y otras un poco más abajo Y número cinco Porque siempre te vas a poner el mismo largo de pestañas En todo el ojo Ustedes saben que existen pestañas postizas Que aquí en la parte del lacrimal Son mucho más cortitas Y en la parte externa son mucho más largas Estos tipos de pestañas son cuando quieres alargar tu mirada Lo que quiero decirles con esto Es que existen diferentes tipos de pestañas Para diferentes ojos Y también para diferentes looks de maquillaje Si lo haces con este aparato Siempre va a ser el mismo estilo De pestaña que te vas a aplicar Mientras que con las bandas Puedes cambiar cuando tú quieras Así que yo pienso que las pestañas individuales Es mucho más fácil aplicárselas Con una pinza de cejas Y te vas a ahorrar este aparatito Así que bueno mis bellas Este ha sido el video de hoy Voy a seguir en mi búsqueda De conseguirles productos que funcionen Recuerden que en este canal Se están subiendo videos Todos los miércoles Los viernes Y los sábados A las tres de la tarde Hora del centro Escríbeme aquí abajito en los comentarios Qué otro tipo de videos les gustaría ver Y si les gustan estos tipos de videos Donde probamos productos Entonces no olvides regalarme esos deditos arriba Te recuerdo que por mi Facebook E Instagram Estoy subiendo contenido exclusivo Así que nos vemos por allá Un besote Y chao Chao